Bienvenidos y bienvenidas a Modo Zen, tu lugar seguro para meditar, visualizar y atraer tus deseos más profundos. El día de hoy vamos a realizar una visualización guiada para que manifiestes tu empleo ideal. Antes de comenzar, ubícate en un lugar tranquilo y sereno, en donde preferentemente nadie te pueda interrumpir. Siéntate cómodamente y cierra suavemente tus ojos. Empecemos con la visualización. Vas a comenzar tomando una respiración profunda y lenta. Inhala tranquilidad. Siente como tu cuerpo se impregna de esta energía de calma y de paz. Retén por un momento y exhala cualquier tipo de tensión. Repite este proceso las veces que lo consideres necesario, hasta llegar a un punto de tranquilidad y conexión con el presente. Imagina que estás en un lugar tranquilo y sereno. Puede ser una playa, un bosque, un lago o cualquier entorno que te traiga paz. Visualiza los detalles del lugar, los sonidos suaves, los colores vibrantes y la sensación reconfortante del aire. Sin importar el lugar que hayas decidido visualizar, trae a tu mente con detalle cada lugar, cada rincón de este paisaje. De este paisaje. Frente a ti, visualiza una puerta. Esta puerta representa el acceso a tu empleo ideal. Observa cada detalle de la puerta, los colores y cualquier adorno especial que tenga. Con una sensación de anticipación y emoción, abre la puerta lentamente. Al cruzarla, entras en un espacio lleno de luz y posibilidades. Siente como la energía positiva te envuelve. En este momento, vas a visualizar tu entorno laboral ideal. Observa tu espacio de trabajo, las personas con las que trabajas, las personas con las que trabajas y la atmósfera positiva que lo rodea. Siente la energía y la satisfacción de estar en un lugar que realmente amas y disfrutas de estar. Visualiza las actividades que realizas en tu empleo ideal. Observa con detalle cómo cada tarea es significativa y contribuye a tu éxito en general. Siente la realización y el propósito en cada acción que emprendes. Observa las relaciones con tus colegas y superiores. visualiza la comunicación abierta, el apoyo mutuo y la colaboración efectiva. Siente la positividad y el respeto en cada interacción. visualiza oportunidades continuas de crecimiento y desarrollo profesional. Imagina cómo adquieres nuevas habilidades, asumes desafíos emocionantes y avanzas en tu carrera de manera significativa. Siente gratitud por este empleo ideal que has manifestado. Agradece por cada detalle, por cada logro y por la oportunidad de contribuir con tu pasión y habilidades. quédate en esta energía que te envuelve de luz, de calma, de tranquilidad que te conecta con tu verdadero espíritu de trabajo. Sin salirte de esta frecuencia, lentamente, lleva tu conciencia de vuelta al espacio presente. Una vez que te sientas listo o lista, abre suavemente tus ojos. Lleva contigo la sensación positiva y la certeza de que ya es una realidad tu empleo ideal, que ya está en camino, que ya te está esperando. Deseamos que esta visualización te ayude a atraer y manifestar ese empleo que realmente deseas. Que cada día te acerque más a la realización de tus metas profesionales. Por nuestra parte, ha sido todo. Gracias por unirte a esta experiencia transformadora. Si resonó contigo este contenido, no olvides darle un me gusta, suscribirte para más meditaciones y tips para mejorar tu vida. Recuerda que el poder de la transformación está en tus manos. Nos vemos la próxima, que tengas un día lleno de luz y bienestar. No olvides dejarnos en los comentarios tu opinión acerca de los resultados que te ha traído esta meditación. Recuerda que una de las claves es la constancia y el dejar fluir. Realiza esta práctica y deja que el universo se encargue de acomodar las cosas. Suelta el control y fluye. Nos vemos la próxima. Namaste. Caminta. 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 ,"T móvil." Ami.